Davis Lionel Rivera, líder de Los Cachiros, denunció en una corte en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, a varios políticos hondureños que presuntamente estarían implicados en recibir sobornos de parte del crimen organizado. Uno de los políticos salpicado por estas develaciones de narcotraficante ha sido el expresidente Porfirio Lobo. El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Juan Jiménez, aseguró que han solicitado la cooperación de Estados Unidos y que están trabajando de manera no politizada para investigar quiénes son los políticos realmente involucrados, al tiempo que enfatizó que los que tengan responsabilidad penal deberán tener sanción. El cachiro Davis Rivera aceptó haber cometido al menos 78 asesinatos e involucró en sus declaraciones al expresidente hondureño Porfirio Lobo, a cuatro diputados y un alcalde.